En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye, que me ha llamado Marta que la lleves pan ¿Que quién eres? Que me ha dicho Marta que la lleves pan Marta, que le hay que traducirnos ¿Que quién no eres tú? Vamos a ver una cosa, que no te enteras ¿Que no me entero? Dios, que me ha dicho Marta que la lleves pan ¿Pero que yo no tengo aquí ninguna Marta para que se la lleves pan? ¿Pero cómo no vas a llevarte pan si me ha dicho Marta que no puede salir ella, que está allí con el niño? Pero si es que está equivocado quien llame aquí Pero si es que no estamos en lo que tenemos que estar, Nicasia No tenemos que estar, pero dime que quién eres y yo no diré quién soy yo para que esté equivocado Pero espérate un momentito que te estoy diciendo algo claro Que vayas a llevar el pan a Marta que está con el niño y no puede salir ¿Pero que quién es esa Marta que yo no tengo aquí ninguna Marta para llevarle pan? ¿Pero cómo no vas a llevar la pan si te acaba de llamar hace un rato ella? Pero si aquí no ha llamado nadie Aquí no, perdone, pero aquí se ha equivocado ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eso te digo yo que quién eres tú? ¿Pero eres Paco? Pero no, Marisa ¿Por qué te estoy diciendo que usted, quien sea, está equivocado? ¡Paco! ¿Estás ahí? Pero si aquí no hay ningún Paco Que no hay Paco ¿Cómo que no eres Paco? ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, sí! ¡Eres igual que tu hermano! ¡Bendito sea Dios! Escucha ¿Usted a quién llama? ¿A dónde llama o a dónde llama? ¡Vamos a ver que no sabemos ni dónde estamos llamando! ¡Eso es! ¿Usted es que no sabe dónde llama? ¡Eso es Fredo! Espérate un momentito Escúchame Que ha venido Paco esta mañana que me ha dicho que quién se va a llevar las garrafas de aceite Y Marta está con el niño que no puede salir ¿Y por qué tú no vas para allá? Pero dígame usted O tú, quien sea ¿A dónde llamas y quién eres? Pero si es que está ni casi atrás que la estoy escuchando Pues aquí no hay ninguna Marta ¡Pero cómo que no! ¡Anda leche! ¡Ay me va a dar la mierda esto con eso! ¡Oye! Vamos a ver, ¿qué pasa? Oye, que se me ha cortado Sí, ¿qué pasa? Que le lleves pan a Marta Pero que dígame tú ¿Quién eres tú? Joder, pero si te lo estoy diciendo que soy JC Pero vamos a ver Vamos a ver Pero que a quién llamas Vamos a ver Que hay que llevar pan a Marta que está con el niño sola Pero que yo no tengo aquí a ninguna Marta ni cena de Marta Ni tengo hijas ni tengo nietas ni tengo a nadie de que se llame Marta Pero vamos a ver una cosa Si la acabo de escuchar yo ahora Sí ¿No es Teresa? ¡No! ¿Cómo que no? Dígame Pero ¿qué nos interesa, coño? ¿Pero cómo lo vas a hacer? ¡Pero cuelga de una p*** ¡Pero la hostia! ¡Pero oye! ¡Pero qué! ¡Pero te estoy diciendo que estás equivocado! ¡Pero te pitorreo! ¡Pero oye! ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se ha puesto? ¡Pero quién se ha puesto! ¡Ya me he puesto! ¿Qué pasa? ¡Pero bueno! ¡Ya está! ¡Oye! ¡Pero si te digo que estás equivocado! ¡Paco! ¿Por qué no te puedes haber equivocado? ¡Pero te cuelguen de una p*** a ver! ¡Pero Paco! ¡Pero escucha un momentito! ¡Llevarle pan a Marta! ¡Venga! ¡Pasta la Marta! ¡Ni manto ni a mí! En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiéramos hablar con la señorita Doña Olga Soy yo Sí Muy buenos días Le llamo de la Basílica Sí Referente a una ceremonia que se va a realizar el día 12 de septiembre Sí, así es Muy bien Ustedes tuvieron una entrevista con el párroco don Fernando creo, ¿no? Sí Parece ser que tienen ustedes un problema de confirmación por parte de usted De momento no lo he hecho porque como ya que tengo que iniciar el expediente pues pensaba hacer las cosas al mismo tiempo y entonces de momento no lo he hecho no sé si me ponen a la perra o ¿qué? Bueno, primeramente yo la estoy llamando porque como soy la persona correspondiente a toda la documentación eclesiástica pues primeramente es una llamada de aviso aunque hay muchas formas también depende de la creencia que vaya titulada por ustedes también desconozco por completo cuál es el nivel de fe que tienen ustedes hacia Dios en este caso ¿no? ¿Usted por ejemplo qué edad tiene doña Olga? Tengo 38 38 años bueno, 38 años ya es una edad madura Sí, soy un poco madurita Bueno y tu experiencia es que Miguel es el hombre ¿verdad? Sí, sí lo tengo clarísimo ¿Eres virgen Olga? No Bien Me refiero a que vivo con él porque además usted supongo que lo habrán visto Sí, lo hemos visto correcto es una cosa que quería hablar con usted que vista la ficha hemos visto que tienen ustedes la misma dirección ¿cuánto tiempo llevan ustedes viviendo juntos? Podría engañarle pero no lo voy a decir No, 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 no por favor es que se daría cuenta Dios Llevamos viviendo juntos pues yo creo que aproximadamente 4 años 4 años Es importante me ha gustado mucho la reflexión de usted cuando me has dicho que no eres virgen es normal también Olga que no seas virgen con 38 años llega un momento ¿verdad? que es que no se aguanta más tiene uno que soltarlo todo ¿verdad? Es normal Olga es normal que el amor muchas veces se desborda ¿verdad? ¿Tenéis pensamiento de tener hijos Olga? Sí, por supuesto ahora mismo ahora mismo estáis teniendo relaciones entre vosotros digamos muy libres en este caso podríamos hablar incluso del preservativo que es una cosa que a nosotros nos tiene un poquito desviados ¿cómo hacéis el acto? No, no usamos no lo usamos A escape libre entonces soltándolo todo al aire muy bien me parece perfecto y una cosa Olga es importante toda esta confesión que me estás haciendo porque me gusta tu libertad de hablar tanto a Dios como a la Virgen María porque estás hablando con sinceridad de todas las maneras doña Olga vamos a intentar de esta manera calmar a Dios en estos pequeños pecados que llevan ustedes acumulados y vamos a rezar un Padre Nuestro juntos Padre Nuestro que estás en los cielos rece conmigo sea tu nombre venganos tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo vanos a ir nuestro pan a cada día perdonamos tu asojez pero también nos despronamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y en los animales Dios te salve María y el aire de gracia Padre de verdad es que me estoy sintiendo súper incómoda porque no me parece muy correcto hablar de estas cosas por teléfono nada no se preocupe hemos avanzado me parece que quizás deberíamos vernos usted lo cree yo estoy dispuesta a ir a ver no tengo ningún inconveniente si quiere preguntarme más cosas no se preocupe quiero que se tranquilice y ante todo lo que es importante es que esos 38 años que lleva usted en vida y esos años que lleva usted ya viviendo con Miguel Ángel cuántos porrascazos tiene que haber recibido usted cuántos momentos de placer y de simpatía entre ellos dos yo le voy a pasar de todas las maneras un momentito con secretaría para decirle que no se preocupe usted porque nos pondremos en contacto con la iglesia que le corresponde a usted para la confirmación pero de todas maneras escuche esto porque es lo que le espera el día 12 de septiembre le voy a pasar con secretaría yo creo que has aprobado yo creo que ya te puedes casar sin confirmar te voy a pasar Olga soy Isidro Montalvo soy el padre Montalvo que te estamos haciendo una confesión en directo y con simpatía para 3BT del programa de 3BT de cadena dial que te estamos gastando una broma de parte de Maite por favor que vergüenza Dios mío nada ni vergüenza ni nada ni vergüenza ni nada que sepas que el día 12 de septiembre tienes todos los papeles ya arregladitos no te preocupes que yo llamo al Vaticano ¿de acuerdo? tengo nuestra bendición tenéis ya la bendición dada un besito muy grande a las dos un besito chao bonita chao 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 ahí va ahí ese garrotazo con Javier Cárdenas cada mañana en Cádenas muy buenos días el señor Charquir muy buenos días soy el director del departamento de contratación del departamento de vamos a ver yo tengo aquí un parte de incidencia referente a que usted hace dos días se ha dado de baja porque usted dice que hay un incumplimiento de contrato con usted ¿qué es lo que le ha pasado a usted? pues el problema es el siguiente mira yo no he contratado seis negas ¿no? me llegaba uno nada más y ese uno a veces llegaba y otras veces no entonces me veo obligado a darme de baja por eso porque no no se me ha cumplido el contrato no me habéis cumplido lo que tengo yo en el contrato vamos a ver señor en primer lugar quisiera decirle que en primeramente me molesta muchísimo que un cliente se me marche de la compañía pero cuando es legal el marcharse porque es cierto que no se le ha dado un servicio yo estoy de acuerdo pero usted sabe perfectamente que está usted mintiendo ¿qué me está llamando? para decirme que estoy mintiendo está mintiendo usted no yo no señor yo le digo simplemente que yo tengo aquí ¿cómo puedo? primeramente usted no tiene ni educación para decirme que está mintiendo a un cliente no pero perdóneme yo simplemente me dirijo a usted porque aquí hay un incumplimiento de contrato que es lo que usted ha señalado en nuestra reclamación claro por supuesto y otra cosa usted tiene que entregar unos aparatos que sabe perfectamente que nos los tiene que entregar y no ha entregado usted los aparatos de ADSL ya pero entonces no me diga usted a mí que entonces no tenemos derecho a ustedes ya que ustedes reclaman déjenlo que nosotros también le reclaremos a ustedes y ya que se ha marchado usted a la competencia pues no reclame lo que quiera yo simplemente le llamo para decirle que ustedes solamente son capaces de comprender las situaciones cuando a ustedes se les está haciendo las cosas y encima tiene usted un incumplimiento de contrato con nosotros porque no se puede hacer lo que usted ha hecho decir que es que no le están llegando las megas cuando sí le están llegando son ustedes como son señores entonces si usted está diciendo que me están llegando las megas pues me estarán llegando no lo que pasa que es que el que no sabe de megas es usted claro que no sé de megas claro ustedes sabéis mucho menos no lo que saben ustedes es reclamar y llamar la atención y empezar a tener mala pero malas pulgas por sus partes de estar siempre criticando nuestro servicio cuando son ustedes los que no cumplen los contratos son ustedes como son traidores como clientes pues ya está perfecto entonces ya está me parece perfecto usted tiene la razón y no se preocupe que ya le pondré no pero si yo no quiero discutir tampoco pero va a venir una reclamación ¿no? perdón no simplemente la reclamación es que lo mismo que usted ha hecho una reclamación a nosotros yo se la hago ahora a usted y lo mismo le digo no me importa que usted se marche de esta compañía porque usted no sirve como cliente señor porque usted no puede entrar tampoco a otra compañía usted va a poner pega no 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 usted vaya a ser la compañía como se ha ido a la compañía contraria que es la nuestra pero no se preocupe no se preocupe que ya haré yo para que usted esté en una lista como que usted no es buen cliente de acuerdo me parece perfecto y otra cosa que le voy a decir a ver si a partir del lunes acuérdese de lo que le estoy diciendo de acuerdo vale a ver si le llega señal con los nuevos que ha cogido usted pues ya está perfecto vale pues es lo que digo perfecto si yo también tengo que trabajar le paso un momentito con la persona que tuvo usted la bronca por teléfono de operadora que le va a decir cuatro cosas a ver si es usted tan chulo ahora venga venga chaquil chaquil soy sidro montalbo del programa atrévete de cadena dial que te quería gastar una broma tu mujer con todo cariño silvia si si ya lo se ya lo se espérate que llegue a casa un besote muy grande venga un abrazo grande a los dos chao este pena chao chao venga atrévete con javier cárdenas 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 con javier cárdenas